Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos más elementales de la química orgánica. Están formados solamente por carbono e hidrógeno. Sin embargo, estos tienen una clasificación amplia. Veamos en el mapa conceptual. Los hidrocarburos van a clasificarse primero en hidrocarburos acíclicos, en hidrocarburos cíclicos. Los acíclicos son los que tienen cadena abierta. Los cíclicos, como su nombre lo indica, forman un ciclo de cadena cerrada. Dentro de los carburos de cadena abierta tenemos dos tipos. Los hidrocarburos saturados y los hidrocarburos insaturados. Saturar significa completar. Los hidrocarburos saturados son los más elementales. Están formados por carbonos que tienen enlace simple entre un carbono y el otro. A los hidrocarburos saturados también se les llaman canos. También se les llama parafinas. Los hidrocarburos insaturados son aquellos donde el carbono se enlaza con otro carbono a través de un enlace doble o a través de un enlace triple. Aquí tenemos, por ejemplo, los de enlace doble y aquí los de enlace triple. A los de enlace doble se les llama alquenos. Y a los de enlace triple se les llama alquinos. Los hidrocarburos de cadena cerrada, los cíclicos, pueden ser hidrocarburos de cadena cerrada que no llevan el anillo bencénico. Y los hidrocarburos aromáticos que son los que llevan el anillo bencénico. Este anillo bencénico en verdad son tres enlaces dobles alternados que hace que se cumpla la ley de la tetravalencia para el carbón. En los hidrocarburos alicíclicos podemos tener cicloalcanos. Podemos también tener cicloalquenos. Como el que está dibujado. O podemos también tener cicloalquenos. Los hidrocarburos cíclicos, llamados aromáticos, son los que llevan el anillo bencénico. Y su principal compuesto es el benceno. Compuesto que ustedes ven en la gráfica. Son tres enlaces dobles alternados que se representan con este anillo bencénico. Veamos. Dentro de los hidrocarburos vamos a estudiar hoy día lo más elementales. Los hidrocarburos saturados. ¿Quiénes son los hidrocarburos saturados? Son los que tienen enlace simple entre carbón y carbón. Se le llama también parafinas. Su fórmula general está dada por Cn H2n más 2. Donde N es el número de carbonos. Para nombrarlos se escribe el prefijo que indica el número de carbonos. Y luego se escribe el sufijo que para los alcanos es ano. Entonces, todos van a terminar en ano. A ver, ¿cuáles son los prefijos? Los primeros cuatro prefijos son químicos. El prefijo va de acuerdo a la cantidad de carbonos. Cuando hay un carbono, el prefijo es MEC. De tal manera que si es un arcano, su nombre sería metano. Por ejemplo, tenemos aquí el CH4. Su nombre de compuesto sería metano. El segundo prefijo también es químico. Su nombre es E. Su fórmula química sería C2H6. Y su nombre sería etano. El tercer prefijo también es químico. Es pro. Para un compuesto de tres carbonos. C3H8. Este es el gas que utilizamos en casa para cocinar. Su nombre es propano. El cuarto prefijo también es químico. Su nombre es B. Para un compuesto de cuatro carbonos. C4H10. Su nombre sería butano. Buano. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Buano. A partir del quinto carbono, los prefijos son matemáticos. Son los prefijos que utilizamos en la geometría. Por ejemplo, cinco es PEN. PENTA. PEN. Seis. Siete. C. Ocho. Nueve. No una. No. Diez. Este. A ver. A partir de once se van uniendo los prefijos. Pero once no es me de. En este caso once es un de. Un de. Y doce es do de. TRECE es TRIDEC. Ojo que. Este no. Este. Prefijo es importante. Porque ese se junta. A los prefijos. De las decenas. TETRADEC. TETRADEC. A partir del quince. Ya son prefijos. Matemáticos. PENTA D. HEXA D. ETA D. En este caso sería PENTA D. Y si fuera con veinte. EL NOMBRE. SERÍA EICOS. 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 CON TRENTA TRIACON. TRIACON. CON CUARENTA TETRACON. CON CINCUENTA PENTA CON. CON SESENTA HEXACON. CON SESENTA HEXACON. CON SESENTA HEXACON. con 80 óptaco y entonces nosotros podemos unir los prefijos por ejemplo podemos también utilizar en su fórmula semidesarrollada un eicosano sería CH3, CH2, CH3 debe tener 20 carbonos aquí tiene 1, 2 y para que tenga 20 acá tiene que ser 18 18, 19, 20 es un eicosano igual podemos trabajar con un octacontano CH3, CH2, CH3 aquí tienes 2 para que complete los 80 tendrías que poner acá 78 y su nombre sería octacontano un dodecano sería C12, H26 un tridecano C13, H28 un tetradecano CH3, CH2, CH3 pero acá podríamos ponerle también para que complete los 14 un pentadecano CH3, CH2 aquí haría 13, CH3 un pentano simplemente sería CH3, CH2, CH3 pero como queremos que sea 5 acá le ponemos 3 3, 4, 5 un hexano C6, H14 un hectano C7, H16 estoy resolviendo con esta fórmula un octano C8, H18 un nonano C9, H20 un decano C10, H22 un decano C11, H24 podemos resolver aquí también con la fórmula semidesarrollada un triacontano CH3, CH2 para que me complete los 30 acá escribo 28 CH3 un tetracontano son 40 escribo CH3 CH2 para que me complete los 40 acá escribo 38 39 40 un petracontano CH3 un pentacontano CH3 CH2 escribo acá para que me dé 60 58 enlace CH3 esto significa que hay 58 carbonos secundarios enlazados entonces para no estar escribiendo 58 de estos los puedo poner entre paréntesis y escribo la cantidad total aquí tengo un hectacontano 70 carbonos puedo escribirlo también en su fórmula global C70 H142 a ver algunas veces voy a tener que juntar unidades con decenas para las unidades mira, uno después del 10 es un do, tri, tetra hasta aquí es importante porque el resto son unidades químicas de tipo matemático por ejemplo quiero escribir la fórmula y el nombre del a ver aquí de un carbono que tenga de un alcano que tenga 34 carbonos entonces si tiene 34 carbonos 30 es triaco y 4 es tetra tetra a ver vamos a poner uno para que se note mejor 37 carbonos 30 es triaco y 7 es hecta entonces yo voy a escribir hecta hecta se escribe siempre primero el prefijo de la cantidad que no es decena hecta y ahora escribo el prefijo de la decena hecta triacontano hecta triacontano y su fórmula química serían CH3 CH2 CH3 para completar los 37 acá hay 1 2 tendré que escribir acá 35 a ver veamos un último ejemplo escribo vamos a suponer un compuesto de 45 carbonos entonces 5 penta 40 es tetra entonces el compuesto se va a llamar penta penta tetracontano penta tetracontano y su fórmula va a ser si quieres también en su fórmula global C45 H92 entonces con este esquema vamos a terminar esta sesión gracias y muy amable chau chau Gracias por ver el video.